Israel es nuestro autor Manipularte es nuestra adicción Con nuestra voz Diluvios causaremos Y sin que lo sepas Tu cero es el ego No se dan cuenta que son frágiles No se dan cuenta que compran lo más fácil La ignorancia será tu manto La debilidad Tu encanto Somos los dueños del cinto No se pierda la función Después yo no quiero apreciar Suerte en la oscuridad No se dan cuenta que son frágiles No se dan cuenta que son frágiles No se dan cuenta que son frágiles No se dan cuenta de lo más fácil Tu castillo de arenas Se resolverá Alaba que no lo veas Esa imagen ya no está Tratarás de escapar De nuestra realidad No busques escondirte Si ya atrapado está Me va a decir que no hay niño Si me llaman, si me llaman No 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 me llaman Es libertad Somos los vuestros que sigo No se pierdan la justión Este yo no ha fiel del neistro Solo entregamos tu razón Somos los dueños del siglo No se pierdan la función Este yo no tiene presión Solo entregamos tu razón Solo entregamos tu razón Solo entregamos tu razón Solo entregamos tu razón Aplausos Aplausos Aplausos